La metis en los pinches, mira, boludo Ay El otro me tocaba la pelota y la paso por el cortado Boludo, era mas facil tocar la pelota que pasar por el cortado, no se como hizo Golazo, no se Golazo, tremendo, boludo Mira, mira, mira Que quise ahora el sol saltando ahí Se va a tener tiempo que se va a saltar Se va a tener tiempo que se va a saltar